Y vamos a ver el triunfo de la reserva de Atlético Tucumán sobre Banfield por 2 a 0 Partido como vemos disputado en el complejo Ojo de Agua Durante la tarde del martes Y el decano dirigido por Diego Armando Barrado va a conseguir la apertura del marcador con esta bomba de Abregú Ahí está, tremendo derechazo Para marcar el 1 a 0 ya en el complemento, en el arranque Llegará Paz para el segundo gol de Atlético Que luego del empate conseguido en Buenos Aires ante Riestra y la derrota ante Instituto Volvió a encaramarse en la senda del triunfo en este torneo proyección de las reservas Donde el equipo decano está transitando un certamen cosechando la experiencia que se requiere como para poder estar a la altura